Iniciamos con el detalle de los hechos con temas de carácter económico y es que el ministro de Hacienda aseguró que el índice de endeudamiento del país se ha reducido en comparación al 2020 en el que se registró más del 87% y espera que en los próximos años se reduzca aún más. La verdad, tanto el señor Ricardo Castaneda, yo lo digo con nombre y apellido, él tiene una agenda claramente política, nunca reconoce ningún logro del gobierno, al igual que Funde o Fusades, pues yo tampoco voy a seguir la receta del ISEFI. Esa fue la reacción del ministro de Hacienda sobre el informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, en el que se destaca que El Salvador posee el indicador de riesgo más alto a nivel centroamericano debido a las acciones implementadas por la actual legislatura. Los bonos del país también han sido impactados con el anuncio de la reforma a la Constitución de la República anunciada por el Ejecutivo. Tienen una influencia política electoral claramente marcada y en varias ocasiones, yo se lo he dicho y se lo puedo decir, incluso frente a él, al señor Ricardo Castaneda, tiene unas posiciones meramente político-electorales que están dirigidos o están influenciados por buena parte de la oposición y él lo sabe. También se refirió ante el crecimiento económico anunciado por el presidente del Banco Central de Reserva que se espera que este año exista una recuperación del 9%, cifra mayor a 2020, en el que hubo una caída de casi el 8%. Pues ya solo recuperarse prácticamente una gran hazaña de economías que no van a lograr recuperarse en este año ni en el siguiente, inclusive las mismas economías desarrolladas han anunciado que no van a recuperar su nivel de crecimiento que perdieron durante 2020, durante el año 2021 y que tendrán que esperar del año 2022 o al 2023. En cuanto a la deuda externa aseguró se está reduciendo el índice de endeudamiento y que en el último trimestre se cerró con 82.6% versus a 87.6% registrado el año pasado y se espera se vaya reduciendo con inversiones que se realizan en infraestructura. Celaya agregó que ya se está trabajando en el presupuesto general de la Nación que se deberá presentar antes del 30 de septiembre en la Asamblea Legislativa y que se sostendrán reuniones con el Gabinete. Ese es un informe de Marcela Rivera.